Lo importante de todo esto es preservar y seguir impulsando nuestra música, nuestra lengua a través de estas pirecuas. Ya la pirecua ha sido considerada dentro del patrimonio cultural de la humanidad, entonces como que ya le dan un poquito más de importancia a esto que hace bastantes años, siempre hemos estado olvidados nosotros como indígenas. Entonces para nosotros creo que es muy importante la trascendencia, el seguir adelante, el seguir conservando nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones y sobre todo todo este arte que conlleva a nuestras comunidades indígenas. No tenemos la fecha exacta de cuando nuestros antepasados empezaron con estas pirecuas, pero desde hace bastantes años nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos ya llevaban serenata. En aquella época cuando ni luz teníamos por aquí, todo lo que se canta en la pirecua es dirigida ya sea a la naturaleza o a la mujer, pero en una forma, digamos, algo así como un poema, como algo así que el sentir de alguien que le está en este caso declarando el amor a cierta muchacha. Esta pirecua se titula Manzán Urapite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!